Bienvenidos a Alta Definición, una serie web dedicada al análisis, discusión y chacoteo de las películas que yo quiero, porque es mi canal y no el tuyo. Hoy voy a platicar de una película que ha generado mucha expectativa, tanto para los amantes de la música como para los amantes del cine y la gente morbosa que necesita una excusa para soltar veneno. Me refiero a la escandalosa, wikipediosa y bastante atropellada Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody nos cuenta la historia del grupo Queen, sus orígenes, su ascenso a la fama y los obstáculos que enfrentaron para mantenerse relevantes. Sin embargo, es imposible negar que la parte más llamativa de Queen fue y sigue siendo el hoy desaparecido cantante Freddie Mercury, razón por la que la película se enfoca un poco más en la vida de esta leyenda musical. A ver, claro, conciso y directo a la jugular. La película es entretenida. ¿Qué digo entretenida? Entretenidísima. La verdad es que no me aburrió ni un segundo. Es más, por momentos me la pasaba tarareando mis canciones favoritas de la banda y hasta me dieron ganas de bailar en plena sala de cine. Habiendo dicho esto, me queda claro que la película es disfrutable. No por nada el 98% de los usuarios de Google ha alabado el filme. El caso se repite con Rotten Tomatoes, donde el 93% de sus usuarios aprueba esta obra, mientras que los usuarios de la IMBD le dan una calificación de 8.4. Por estas razones me atrevo a decir que Bohemian Rhapsody es una película popular populista populachera y le auguro bastante éxito comercial. Pero los críticos del mundo parecen no estar de acuerdo con la voz del pueblo, cuestionando el valor artístico del filme al que califican de históricamente incorrecto, manipulador, demagógico o citando a Vanity Fair, Will Not Rock You. Debo de confesar que soy fanático de la banda desde 1992, cuando escuché la canción We Are The Champions en la película de los campeones o The Mighty Ducks y Bohemian Rhapsody en la película El Mundo Según Wayne, también en 1992. El asunto es que al igual que yo, existen miles y miles de personas por todo el mundo que sienten una gran admiración por Queen y su legado musical, pero sobre todo de su carismático vocalista Freddie Mercury. De hecho, hay personas que han sido fanáticos de este fenómeno cultural desde los años 70s y su interés por la banda no ha disminuido a pesar de los años. Me bastó con ver que muchos de los asistentes a la sala del cine donde vi Bohemian Rhapsody eran personas de la tercera edad, con su pelo ya lleno de canas, pero eso sí, bien bigotones y bien greñudos. Con esto quiero decir que existen muchos miles de personas que están bien enterados de mucho de lo que sucedió en la vida y obra de Freddie Mercury y de Queen, por lo que resulta muy difícil darnos a tole con el dedo. Es obvio que resumir la historia de la vida de cuatro personas en dos horas es un gran reto. Por eso lo mejor que la película pudo hacer es centrarse únicamente en un solo aspecto de la historia de la banda. Algo más o menos así se intentó hacer, pues la película alcanza su clímax con la presentación de la banda durante el concierto Life 8 de 1985. Pero en mi muy humilde opinión, esto no se logró completamente. Todo lo que sucedió alrededor del concierto se siente apresurado. O sea, ese mismo día, Freddie Mercury tiene tiempo de arreglar sus diferencias con su padre, salir del clóset con su familia y encontrar al nuevo amor de su vida antes de convertirse en una leyenda del rock. Vaya, que fue un gran día para Freddie Mercury. De su inexactitud histórica ni qué decir. Ni Mary estaba embarazada, ni Freddie se separó de su manager y amigo Paul antes del concierto. Queen ya se había reunido dos años antes de Life 8 y hasta sacado un álbum. Finalmente tenemos a Freddie Mercury, interpretado con soltura por Rami Malek. Y esta probablemente sea mi mayor molestia con la película. Freddie Mercury es posiblemente la figura gay más famosa del rock. Y por desgracia, la historia que vemos en Bohemian Rhapsody hace referencia a su homosexualidad, pero desde un punto de vista claramente heterosexual. Me hubiera gustado ver un poco más la visión entera del director Brian Singer, quien tuvo que dejar la película después de haber grabado dos terceras partes de la misma. ¿Y por qué me hubiera gustado ver su historia completa? Porque Brian Singer es abiertamente gay y algo camp, lo que estoy seguro ayudaría a entender la figura de Freddie Mercury. Incluso me hubiera gustado mucho más la versión original de ese maravilloso cineasta Stephen Frears. Dicha película incluía al actor Sacha Baron Cohen, mejor conocido como Borat, para interpretar a Freddie Mercury. Pero los miembros de Queen se horrorizaron por la visión tan extravagante y tan gay del proyecto, alegando que querían proteger la memoria de Freddie Mercury. A final de cuentas, mucho se ha criticado la influencia que los miembros de la banda tienen sobre la dirección de la película. Se dice que su interferencia es la razón por la cual Bohemian Rhapsody tuvo tantos conflictos. Que el actor Rami Malek luchó con uñas y dientes para incluir la relación de Freddie Mercury con Jimmy Hutton, pero que la banda se lo negó. Es más, durante la película solo se dan dos besos gays y hasta eso uno es robado por un pervertido y corrupto personaje. Todo lo que vemos de los miembros de la banda es tan, pero tan pulcro que me resulta inverosímil. O sea, estamos hablando de megaestrellas del rock de los años 70s y 80s, pero no se les ve tomarse ni una cerveza. Y se nos hace hincapié en cómo sus relaciones con sus esposas e hijos los mantenían tan sobrios y serenos, a diferencia del solitario y decadente Freddie Mercury, al que sus excesos le costaron la vida, mientras sus compañeros, moralmente estables, siguen vivos, multimillonarios y tan veganos que hasta dan ganas de darles el premio Nobel de la Paz. Realmente me pregunto si el señor Mercury hubiera probado la forma en la que se le retrata en esta película. Yo lo dudo mucho. Como dudo que Rami Malek vaya a conseguir una nominación al Oscar por Bohemian Rhapsody. Se le agradece el esfuerzo, se nota que estaba muy comprometido con su personaje, pero la propia película le resta la oportunidad de brillar con algún momento de profundidad dramática. Ni habla Rami, ya será en otra ocasión. Si es que te llega. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.